Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¡Suscríbete al canal! Uniformados, camisas y gorras. Y se hacían fotos y decían, vamos a hacernos las fotos para mandarlas. ¡Mándasela a quién! ¡Mándasela a quién! ¡Venga y póngame el cacabel! Póngame el cacabel, que yo tengo mucho que decir para que el cacabel suene. Las empresas se vieron obligadas a mandar a sus empleados. A las cinco y media de la tarde hubo una empresa importante de este país, de una persona que le tengo respeto por su trabajo, por la manera como ha ayudado a desarrollar este país. Sus empleados fueron masivamente a votar y haciéndose fotos mandándolas. Los extorsionaron. Mañana ellos pueden decir que es mentira, porque después no les pagan. Esas fueron las amenazas, pero eso hubo en el Coria. ¡Organícese! Que a usted como presidente del partido le ha quedado grande el cargo. Le ha quedado grande. Yo nunca había visto un partido, y soy militante del PRD desde mi nacimiento hasta ahora, que el presidente del partido se dedicara a disociar dentro de su partido. Señores, Soraya Suárez, ataca de nuevo, despiadadamente, a Andrés Cueto. Pero lo que me encanta de esa declaración es, como ella se llena la boca diciendo, que le metieron presión a los empresarios, a los contratistas, para que mandaran a sus empleados a votar por la planta que apoyaba a Andrés Cueto. Andrés Cueto no tiene ni la estatura, ni la fuerza política, ni económica, para llamar a un Mícalo Bermúdez y decirle que mande a votar. Él le puede sugerir o pedir. Tú sabes el poder que tiene Andrés Cueto en las manos. No tiene el poder para llamar a Félix García. Oye, claro que sí. No tiene el poder para llamar a Fernando Capellán, a José Clase. Tú estás hablando del presidente del PRM en Santiago. No tiene la fuerza para mandar a llamar o llamar personalmente al presidente del Grupo Estrella. Mentira. Ni al presidente de Escocisa. Que no. Y meterle presión para que voten por su candidato. Caballero, pero... Eso llegó del Palacio Nacional para que Soraya Suárez dejara su malcriadeza. Porque ella formó una plancha de peledeístas y de gente de Fuerza del Pueblo. ¿Pelede? En contra de las directrices de su partido que quería el CODIA en Santiago y a nivel nacional. El PLD y Fuerza del Pueblo. Ella se puso de malcriada y el presidente Luis Abinader le bajó la pesada. Qué desgracia. Ese se llamó. ¡Habla! Ese se llamó. ¡Hola! Una premisa le voy a vender a ustedes. Dale la premisa, a ver. Porque se alegren. Se retiró el jugador de béisbol dominicano, José Ramírez de Cleveland. Ahora le dieron una opuesta de 150 millones para bocear con el Canelo Álvarez. Lo tuyo no tiene madre. Pero qué sinvergú... Un programa tan serio como este, coño. No lo relajo. Qué sinvergú... ¡Hola! ¿Todo bien? No tiene una planta de emergencia. Ni paneles solares. Ni un inversor. Ni una lucecita de las recargadas. Son tres que hay. Y te voy a decir una cosa. El cáncer de Danilo que se morbió, porque tanta gente seria, honrada, que se mueren de cáncer. Entonces los corruptos están protegidos por Dios o por el diablo. Porque los corruptos es que le dan cáncer al pueblo. Poco se salva. Poco se salva. Poco se salva. Pero yo te voy a decir una cosa. Hay que... Hay que... Pensar... Viejito, pero tú eres un hombre... Viejito, pero tú eres un hombre de buen corazón. ¿Cómo tú le vas a desear la muerte a un ser humano como Danilo? No, no. Todo lo que tú estás diciendo. Pero bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Que hay mucha gente buena que se muere y Danilo no se ha muerto. No, no. Con cáncer. Eso es lo que tú dices. ¿Pero cómo si eso no está rápido? Ah, yo que tiene cuarto y lo atacaron a tiempo. Ah, bueno, no. Se mueren hasta los muchos más ricos. Lo que pasa es que Danilo se hizo un enfermo y ahora está reclamando los favores que hizo. Que salga para visitas de presa, todo lo que dejó sembrado y todo, para que le muerden por él. Gracias. Ese es un derecho que tiene Danilo Medina de salir a pedir que le hagan el favor. ¿A quién él cree que ayudó? José García. José García. Oye, lo que está diciendo David ahí. ¿Qué? Tiene su razón. Apóyalo y tiene su razón. Lo que está hablando de la muchacha esa. Lo que dice José García. Esa muchacha tiene nombre. Se llama Soraya Suárez. Disputada Soraya Suárez. Oye, pero oye. David. David. Oye lo que te voy a decir. Tú tienes tu razón. No tiene... Cuento no tiene... No tiene... Para llamar a esos... Este que es tu mentalidad. No tiene fuerza para eso. No tiene fuerza para eso. Entonces, usted confirma que Soraya Suárez fue con los peledeístas y futistas para una plancha. Fue con una plancha con ellos. Vamos, ya no cumplimos eso. Lo que dice David tiene razón. Oye, José. Tiene razón porque Cuento no va a hablar con esos empresarios tan fuertes. Pero Cuento es el presidente de PRM en Santiago. Cuento es el director de D. ¿Cómo que no tiene fuerza? ¿Qué es eso? No tiene fuerza para eso. Sí, sí. Para llamar a Manuel Estrella y decirle... Claro que lo tiene. Mándame a los muchachos uniformados a votar. Los ingenieros tuyos que están ahí y que hay que apoyar esta causa ahora. Y que se hagan fotos. Habla. Hola. Hola, José y David. ¿Cómo están? Bien, bien. Alguien por haber que hablar. Mira, yo tengo una queja y quiero que ustedes me den luz sobre las sombras. A mí me pasó un suceso ayer con un DGC o un AME, como ya le dicen. DGC. Y yo fui a la San Luis a poner la querella. Cuando yo llego a poner la querella, el coronel que me recibe, que estaba afuera de hecho, el AME llega junto con él. Tú tenías que trancarle el motor también. O sea, no me dejó ni hablar tan siquiera. Y lo primero que salta, tú tenías que trancarle el motor. Una basa de pre-potente. O sea, si yo voy allá a poner la queja, porque tuve un percance con uno de sus agentes, yo debería pensar que deberían recibir a uno de otra forma. Explícame cuál fue el problema, qué fue lo que pasó. Y es como yo te explico, yo tengo un motor que tengo un mes que lo saqué y no tiene placa, porque no me dan placa y no te has registrado en la DGC. Entonces, ellos quieren exigirle a uno algo que uno no lo tiene. No, no, pero mi amor, perdóname, ya es una responsabilidad tuya. Tú tienes que ir a la agencia. Y si no te dan la placa, devuélvele el motor y demándalo para que te devuelvan tu dinero. Que te den tu dinero. Sí, pero José, es que tú sacas de la agencia FIAO hasta que tú no lo pagas y después de dos o tres meses que tú lo pagas, no te entregan placa, ninguna. Tiene que haber un documento que te certifique que eso es tuyo. Sí, pero tú tienes una carta de ruta, pero yo tengo mi carta de ruta, pero no puedo tener la placa porque la placa no la da la DGC hasta que el motor no te apago. Ah, ah, bueno. Entonces te vas a seguir metiendo en ese remoto. Las agencias tienen que resolver ese asunto. ¡Habla! O no le compre ya. ¡Hola! José David, José David, José David. Ese apagón que hubo en la capital, eso me huele como un sabotaje. Sí, un sabotaje a Luis. Parece que él sabe ya que se va. Un sabotaje a Luis Sabinadero en el Palacio Nacional. Está bien, el apagón. El J2, el DNI. Está bien, está bien. El apagón, espérame, espérame, espérame. El apagón, un sabotaje. Y la planta de emergencia, los inversores y luces, además, ¿qué pasó? No, no, sí. Y la subida de la luz también, otro sabotaje. Todo eso huele a sabotaje. Y ese hombre está en Nueva York, el pueblo grande. A poseer el PLD entonces que está detrás de eso. ¡Hola! Es el PLD que está gobernando el país, parece. Parece. ¡Hola, saludos! ¡Buenas! ¡Buenas tardes, familia! ¡Saludos! ¡Buenas! Mira, esto que en Dominicana llaman transfugismo, que no es más que una manera mercantil de tratar con el partido político, que se supone son la base de la democracia. Correcto. Eso nada más ocurre allá. Porque tú le preguntas al presidente de la República cuál es la ideología política que tiene su partido, y él mismo no lo sabe. Yo creo que el único que tiene un poco de intelecto para entender cuál es su razón de ser políticamente es Leone. Y su filosofía es bien clara. Yo quiero estar en el poder, aunque no me importa para qué. Yo le quisiera que los dominicanos despertaran a esa ilusión tan miope y estúpida, pensando que los partidos políticos le garantizan algún bienestar a ellos como sociedad. Fájense a tumbar dinero y fájense a robar dinero, como hacen todos esos políticos ladrones, que son ellos todos. No existe ideología política. Eso es verdad, pero no manden a la gente a robar. Que si tú robas, los mismos políticos mandan a la policía a que te atraquen, a que te metan preso, a que te fusilen. Tumba eso a la gente que no atraque, que se dediquen a trabajar. ¿Y qué hacemos? Cerramos el país a lo que hacen en su evento. Que se dediquen a trabajar, hombre. Y no le den mentir a eso, no le den mentir a nada de eso. ¿Qué político va a resolver tu vida? ¡Hala! ¡Hola! Es que no hay una organización judicial que todavía no se pueda poner de acuerdo con la transportación. Es que tenemos que seguir con los departamentos sindicales de una sociedad social monográfica que no tiene funcionamiento. Es que no se puede que estén en tanta carpeta, que la policía es algo criminal, judicial. Y la transportación no se pone de acuerdo, va a poner las cosas claras. Y la agencia de pasajes, de ventas. ¡No! ¿Y es que qué está hablando? No entendí nada. Tienes que organizar tus ideas, muchachos. Sí, organiza tus ideas. Organiza tus ideas, por favor. Señor director, colóquenos el video, por favor. Donde vemos a una haitiana que es levantada por el 911, luego de haber perdido la vida en una persecución del ejército. Agarraron otra vez. La agipeta, mírela ahí. Lamentablemente, perdió la vida esta señora. Eso fue en Capilla Navarrete. El ejército lo mandó a detener a una agipeta cargada de haitianos. Tepe, tepe, yo la vi de la agipeta. Emprendieron la huida. El ejército disparó. Uno de los miembros del ejército disparó. Lamentablemente, impactó el cuerpo de una de las haitianas que iba ahí. Lo grande es que la agipeta se detuvo un poco. Y la tiró al pavimento. Quien va manejando se detiene. Y la sacan del vehículo. Para seguir corriendo. Para seguir corriendo. Oiga, la desgracia que está viviendo ese pueblo. Que estos malditos mercaderes, buitres, asesinos, utilizan a esa gente inocente para lucrarse. Pero llegaron a Navarrete. Eso hay que detenerlo ya. Son 16 chequeos que cruzan. Sí, es que todo. Desde Dajabón a Navarrete son 16 chequeos del ejército. Aparte de esa agipeta, yo tengo otra agipeta que no es la misma que usted está enseñando ahora mismo. Ese es otro caso. Que llegó hasta Navarrete también. Cargada de haitianos. Están llegando todas hasta Navarrete cargada de haitianos. Están pagando en todo el trayecto. Y el Estado Dominicano no hace absolutamente nada para ver qué es lo que está pasando. Hola. Sí, buenas. Buenas. Yo le tengo una pregunta. Hagado. El PRM está mejor que cuando ganó. Oye, lo que tiene más recursos. Una pregunta. Yo te voy a responder esa pregunta. Si tú me dices a mí. Tenía mancha verde. Escúzame. Escúzame. No puede estar mejor. ¿Cómo va a estar mejor? Porque es que él sabe que no es idiota. Lo que pasa es que. Tenía mancha verde. Dime de qué movimiento político tú eres. No, yo soy leonelista. Entonces tú no tienes derecho a preguntar. Sí, ¿cómo que no tienes derecho? Hombre, ¿de qué? Es un ciudadano consciente. Es un peledeísta, fupista. Eso es lo que tiene que hacer. Pero es ciudadano consciente. Espero que se vaya a buscar la respuesta. Y es serio. Ese dice. Pero que a mí no me vengan. Que apoya a Leonel. No joda. Respetale eso. Es el sello del diablo. Hola. Hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. A politiciar esta vaina. Pero no hay que saber si Luis está bien o está mal. Oye, tú sabes que yo mismo tengo miedo. Temor. ¿Por qué? Pues la invasión de Haitiano. Que es pacífica en todos los barrios. Yo soy de aquí del ensayo para allá. Usted no veía ese rebudio de Haitiano. En toda parte ya son los delíberes. Están en los colmados. En la peluquera. En el concho. En los super de los apartamentos. Oye. Eso es increíble. Entonces nadie se mete con esa vaina. Y pues donde quiera que tú te metes. Ya. Aquí mismo en el ensayo para allá hay manzanas que son de Haitiano. Y uno no tiene nada en contra de ellos. Pero ese negocio de estarlo metiendo para acá. No tiene jodido. Es que hay oposidad de esos tigres. Bueno. Al dominicano primero es. Al chofer y a todo eso por el cual. Se lo digo yo. Presumen ahora que el que venía manejando la jipeta. Donde murieron los 13 haitianos dominicanos. Y él se salvó. Claro. Hola. Emprendió la huida. De nuevo. Perdón. De nuevo. Fue para disculparme. Porque me expresé mal. Lo que yo quise decir no fue que salga la sociedad a robar y atracar. Ah ok. Discúlpeme si entendieron eso. Lo que yo quise decir es que todos esos políticos de abajo. Que están que cambian de un partido a otro. A eso es que van. Ellos van con su presupuesto a ver qué es lo que van a sacar. Entonces yo lo que quiero decir es que ya. Abiertamente digan a qué es que van. Que no van a sanear ninguna. Ninguna. Finanza social. Que no van a aportar nada a la sociedad. Oh yes. Sencillamente van a enriquecer. Y ya lo sabemos. Entonces vamos a votar por el que robe menos. Pero que a fin de cuentas todo va a ser lo mismo. Es que todos los partidos políticos tienen una estructura hecha maestro. Gracias hermano. Vamos a la Monumental. Nos despedimos de Monumental 100.3. La estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana. En breves instantes. Osvaldo Matías. Con las deportivas. Por Monumental. Y Tony Parache programando en vía contraria. Hola. Buenas. Buenas. Voy a hacer una pregunta. Muy tanta. Pero la voy a hacer. Allá no pueden llamar a los peleleitas. Claro que pueden llamar a los fupistas. Tú el que le des la gana. El que le des la gana. Ese José que tiene su encono. No, 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 no. Que tiene un ensono con Neonel. Cállese los dos que voy a hablar. El problema de eso no es que nos llamen maestro. Es que no hagan preguntas estúpidas. Ay, coño. Ay, coño. Perdóname, perdóname. Le dijiste tú. No es que nos llamen. Es un programa para todo el mundo con eso. Él ni sabe lo que está diciendo. Que respeto a los peleleitas que llaman. Yo respeto a todo el mundo porque a mí no me va a llamar. ¿Qué va a hacer? Me pregunta tonta. ¿Tú crees que Luis está mejor ahora que cuando ellos estaban en campaña? Hola. Y es idiotez. Hola, buenas. Buenas. Te hablo de Arenoso, provincia de Duarte. Adelante, Arenoso. Mira, David. Yo quisiera que ustedes dieran una vueltecita o mandar a buscar un par de videos. Para que tú veas cómo el síndico que se le vendió al PRM. El síndico, llamado Pitico, se le vendió al PRM. ¿Cómo tienen esta calle? Para que tú veas. Esto da pena. Esto da pena. Esto da pena. Maestro, escúchame. Y los hombres de Arenoso lo castelaron. Ay, muchachos. La gente tiene hasta miedo. No, no. Pero, no, no. Espérate, espérate, espérate. Dime si los hombres de Arenoso lo castelaron. La junta de vecinos lo eliminaron. Están cobrando. Ah, no, maestro. Ustedes lo que tienen que salir es a quemar goma. Organizarse y tirar piedras, romper el cristal y hacer de todo. Hola. Y parar el tránsito por ahí. Hola. ¿Cómo estamos? Bien. Qué bueno. Voy a decirlo de nuevo. Hola. Adelante. Aquí de Nueva York, una pregunta de nuevo. Ningún partido es dominicana porque todos los políticos son uno. Empresarial junto con políticos. Tienen la misma metodología de trabajo. Y el mismo interés. Todos tienen lo mismo. Sí. Para arreglar ese país tiene que venir uno de afuera. Y va a salir un dominicano de aquí, del exterior, de la diáfora. Y lo van a tener que dejar que le hagan presidente allá. Aunque ustedes los comunicadores son los primeros que no apoyan a los de aquí. Ese es de Ramfi. Ese es de Ramfi. Espérate. 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 ¿Cómo se llama el tuyo ese? ¿Eh? ¿Cómo se llama? No, yo no tengo ninguno. No, yo no tengo ninguno. Pero ¿cómo se llama el que es Ramfi? El que tú prefieres. El que tú prefieres. Ustedes me quieren a sacar de Ramfi. No, no. Va a salir uno que ustedes van a tener que apoyarlo. Pero ¿cuál es ese? El único que ha salido de allá. Pero el único que ha salido de allá. El que es americano es Ramfi. Pero espérate, espérate. Pero va a salir uno que no va a ser él. Pero ¿quién es? Oye, se está creando. Se está creando un grupo. Pero da una oreja. Desde aquí. Que va a salir uno. Orejean, orejean. Y a lo que sale. Se mueren 18 parteras. Y el tipo da que sale. Hola. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Amén. Mira, David. El que está a tu lado. Tiene que cuidarlo también. Que hay vida en ese que hay de nosotros. Hay vida en Licea. ¿Y qué pasa con eso? No, no. Para que estén unidos los dos. Mira, David. Pero usted no me atiende a mí cuando yo te llamo. ¿Qué es lo que? Pero tú te atendiste ahí donde está. Oye, atención. Porque tú no me tienes que poner la atención a los pupitas. Oye, oye, mi amigo. Yo te dije a ti de los lentes. Y tú no me diste la dirección. Mi amor. Te dije, llámame cuando salga del aire. Y te di el número. Yo no sé cuál es el número, no. 829-764-5959. Llámame ahí que yo te resuelvo eso. Con mi amigo Manuel Lentes Express. Hola. Buenas tardes. Buenas. Desde Montellano. Aquí está yo avicinando un poco. Eso es bueno. Gracias a Dios. El amigo que está llamando fuera del país. Yo no le voy a pedir respeto a él. Porque él es un irrespetuoso. Él se va del país a mandarle órdenes a 11 millones de habitantes de aquí. Venga para acá. ¿Usted tiene miedo? Venga para acá para que ponga aquí a botar. Venga para allá el coco aquí. Para que te ponga el lugar igual. Para que te ponga el lugar igual. Para que te ponga el lugar igual. A Bursador. Y a Luis Abinadez. También si tiene miedo. Que venga para acá. Porque vea cómo está la tierra. Aquí son miles de tareas que están aquí en Montellano. Para que pueda sembrar el maíz. No te dice a otro país que sembrar el maíz. Que esto aquí. Son cientos de miles de tareas que hay. Desde Montellano. Hasta llegar casi a Moca por aquí. Así es que son dos cosas las dejo a ustedes. Y el que está fuera del país. Que no siga de baboso. Mandándole orden a los dominicanos. ¿No se equivocó? Así mismo. Gracias Luz. Se llama siempre. Así mismo es. Vamos a la pausa después de esa. Hola. Buenas. Buenas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, qué bueno. José, ¿tú todavía crees? ¿Qué? ¿Yo creo en qué? De Gustavo de la Partida. Hoy es tu presidente, hermano. Yo te dije a ti. Que si de aquí hay 16 de agosto. No me llames para hacerme la misma pregunta. Porque no ha variado nada. Esta no es. Y era una prueba de juego. Para el presidente. Para tu presidente. No, no. Para mío. Para mío y para tuyo. No me dicen que este comité de debate soy yo ni nada. Óyeme. El senador del gran Santo Domingo. Con ese audio que anda. El Ministerio Público Independiente. Dime de eso, José. Opíname de eso. Es que ese señor no es perremeísta. Es un empresario. Que se compró una senaduría con 250 o 260 millones. Usted va a gastar saliva respondiéndole eso a él. Yo le voy a decir una cosa a usted. Dígale. Cuando Gonzalo dijo a Danilo Medina. Que la campaña más cara de la historia del PLD. Coño, pero es un senador. Fue la de Gonzalo. Gonzalo era el candidato presidencial en el país entero. Esto es una demarcación, José. No admite comparación. No admite comparación. Déjese de eso, cómplice. Si un senador gato 250 millones. Y Danilo dijo que la campaña más cara de la historia del PLD. Fue la que ellos trabajaron con Gonzalo Castillo. Y cuando él ganó, le dijo a Leodel, Danilo Medina. Que le dejó un déficit de 200 mil millones de pesos. Que no me digan el número. Bien, Blantierra Cobarde. Los opinadores están al aire. Vamos a la pausa. Que no me digan el número. Dele ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!